Paradójicamente, esta ley, la 19.446, es una ley paraguas, una ley paraguas para los ladrones de ANCAP, para los ladrones de las empresas privadas con dinero público, para algunas causas en trámite donde solamente se penalizó a los privados, cuando todo el gobierno debería estar con traje naranja, presos, me refiero al caso Pluna, todo el gobierno, todos caminando por el patio del Concar, con los cortes carcelarios, por enfrentarse en una lucha tipo medieval, pero, como la ven venir, con la complicidad, con la complicidad de blancos, colorados e independientes que co-gobiernan, que son un partido único, que nos mienten. ¿Qué hacen los políticos responsables de la tormenta perfecta? ¿Qué hace el político que es causa del problema y de ninguna manera la solución? Por eso jamás esperen que del chiquero de la guada, del verdadero chiquero de la guada, que es hoy el Parlamento, pueda emerger soluciones. Son el problema, ahí está el problema. Es más, este tipo de leyes, como ustedes verán, evidencian que ellos saben que son el problema y legislan para protegerse, porque de existir una justicia efectivamente independiente, valiente, imparcial, más de uno estaba también preso. ¿Por qué? Bueno, porque han legislado criminalmente, porque la regasificadora, por ejemplo, es el fruto de una legislación criminal. Yo siempre lo recuerdo. ¿Se acuerdan la gauchada para los peiranos? La que presentó a Abreu, haciéndosela a Gonzalo Fernández, defensor en ese expediente. Bueno, ese tipo de cosas, el político las prevé, no es bobo. Entonces saca la ley 19.446. Palo y represión para el pobre. Y distintos institutos libertarios para el empresario y el gobernante corrupto. Demuestra torpeza técnica, incapacidad, ineptitud a la hora de legislar. Y eso es muy importante, amigos. Eso justifica que nosotros hablemos de caquistocracia, es decir, del gobierno de los peores. Este tipo de legislación, es una legislación con unas carencias técnicas brutales, justamente proceden de un parlamento mediocre. De un parlamento que lo único que sabe es, frente a políticas que generan mayor delincuencia, aplicar el palo y la represión. La criminalización de la pobreza. Esa frase tan de izquierda, que tantas veces la articularon individuos como Astori, Vázquez, Mujica. La criminalización de la pobreza. Bueno, eso es lo que se está haciendo con la ley 19.446. Ahora, en el fondo, lo que tenemos es el decaecimiento de los principios básicos del derecho público y la internalización de los conceptos del derecho privado. En buen romance, esta gente ha privatizado lo que antes era derecho público. Y la diferencia es fundamental, porque el derecho público es el que refiere al derecho del pueblo, al derecho de la cosa pública. Eso que la disponibilidad, en tanto y en cuanto, refiere a cosas que son de la comunidad, es totalmente diferente que a la disponibilidad de la cosa propia. Esa es la gran, yo la llamaría, subversión jurídica que traen estos individuos. Y que la traen disfrazada, travestida, con un ropaje de izquierda. A ver, amigos, si esta legislación la hubiera traído Luis Alberto Lacalle, el propio Julio María Sanguinetti, del que estuvimos hablando, o del doctor, recientemente extinto, doctor Valle, la izquierda, amigos, la academia de izquierda, la Universidad de la República Facultad de Derecho, los pelucones de las cátedras de allí, de Tristán Narvaja y 18, se habrían inmolado en la plaza pública, con discursos grandilocuentes. Entonces, hoy, como la gran mayoría son fraudeamplistas, como la gran mayoría son mercenarios de esta traición de la izquierda, no solamente se callan la boca, sino que han colaborado en esta defesio. Por eso la FEU, por eso los muchachos de la FEU, a los que se les está confiscando el futuro, a los cuales se está vaciando la razón de ser del ejercicio de la abogacía, como bien me decía ayer un defensor de oficio, el doctor Mayayo, nos están dejando sin razón de ser, ya no tiene sentido las defensas, va a ser una cuestión entre el juez y el fiscal, ya está siendo así. Y sin embargo, los muchachos de la FEU claudican, muchachos de la FEU, están siendo carneros frente a esta yanquisación, frente a esta criminalización de la pobreza que lleva adelante el gobierno de los viejos decrépitos, que ustedes los consideran todavía de izquierda. ¿Estos saben qué? En la década del 70, se incendiaba Montevideo, muchachos, hasta el PIT-CNT salía a denunciar la criminalización de la pobreza. Como está comprado, como está corrompido, como están haciéndola de ellos, se callan la boca. Se callan la boca de esta catastrófica criminalización de la pobreza, mediante la privatización del derecho público, en forma absolutamente atécnica, en forma absolutamente burra, torpe, porque así se legisla en la caquistocracia fraudeamplista, torpemente, atécnicamente. Eso es esta ley, por lo menos desde mi punto de vista. Pero ahora hay una nueva ley, porque todos los días estamos, que es el nuevo estatuto, de la nueva ley orgánica de las fiscalías. Y allí, por unanimidad en la comisión, en la comisión, se acaban de aprobar las instrucciones a los fiscales. O sea, el broche... Golfe de Estado Técnico... El broche final, sí, el broche final, la eliminación de la independencia técnica individual de los fiscales. Fiscales sometidos a instrucciones, con discusiones muy sesudas alrededor de una comisión, si la tenía que integrar el Poder Ejecutivo o no la tenía que integrar el Poder Ejecutivo, esa fue la única discusión que se planteó, pero lo cierto es que los fiscales van a estar sometidos a instrucciones. ¿Cómo se suma esto a todo esto que venimos diciendo? Es que ante esa amplia discrecionalidad, ante esa privatización del derecho público, va a haber un sujeto monopólico, que va a ser la Fiscalía General de la Nación, que va a tener el sartén por el mango, a la hora de decidir quién va a preso y quién no va a preso. O sea, todos estos elementos se combinan para la arbitrariedad y el despotismo. Fíjense, amigos, que se vacía de poder al Poder Judicial y se le pasa a Díaz. Se vacía de contenido a la abogacía penal, a la defensa del individuo que está sospechado de delito, pero amparado por el principio de inocencia. Y todo eso se transfiere a un servicio descentralizado totalmente inconstitucional, pero que tiene el sistema de las directivas. Es decir, que tiene una cabeza, tiene un solo hombre, que es el que puede ordenar qué hacer en los diferentes procesos. Por supuesto que el doctor Díaz no va a estar preocupado por todos los procesos que pasen en el país, y menos por los de la marginación o los delitos de la calle. Pero vaya que sí va a estar preocupado por el tema Pluna, por el tema Ancap. De hecho, de hecho, lo que está diciendo el doctor Salle está absolutamente probado. Cuando Díaz le anuncia a Mujica, y Mujica se toma primero el helicóptero y después el bote, y le avisa que va a haber procesamiento en el caso de Caloia y Lorenzo. Es decir, ese tipo de situaciones es la que va a estar muy de cerca el doctor Díaz fijándose de quién va preso y quién no va preso. Y además yo le agrego que todo este sistema de instrucciones, más allá de quién las va a dictar, si es un consejo o un consejo y quiénes lo integran y quiénes lo integran, genera la filosofía de la dependencia. Ahí está. La obediencia debida y el autocensura. Es decir, yo no voy a mover medio centímetro de mi voluntad porque primero tengo que saber cuál es la voluntad del superior. Cosa que ya está ocurriendo, pero que a partir de esta simbología que supone el colocar el instituto se termina de pergeniar.